Bueno, ¿y podemos agendarlo para el próximo sábado? Es que el miércoles me caso. Prefiero que sea después. Sí, claro. Gracias. Ay, Rafa, ya quita esa cara. Parece que te estuvieron torturando. No, Chaparro, nada más... Tengo un poco de prisa, ¿sí? Tengo que regresar al hospital. ¿Ordenamos? Bueno, que se te antoje. Algo para... sencillo. Algo sencillo. Rafa, pide lo que quieras. No vamos a tener que pagar. Es que no se trata de eso, Chaparra. Si no pide algo de cenar también, ¿no? Una vez. A fin de cuentas no va a costar. Bueno, si no quieres comer, no comas. Yo sí tengo hambre. Emanuel. Por favor. Sí, señorita Paolina. La verdad es que yo no sé cómo Beto le hace para enterarse de todo. Entonces, ¿y crees que sepa de lo mío con Perla? No sabría qué decirte. Perla anoche me dijo que la ha estado buscando. Cuando se fue del hotel, hice que la siguieran. Se fue a su departamento. Estuvo... Estuvo muy poco tiempo. Pero... Que tenía que haber ido a buscar ahí. Perla me fue a buscar anoche, ¿tú crees? ¿Y eso? Pues las viejas se pasan. Me fue a chillar. Me fue a rogar que volviera con ella. ¿Cómo crees? ¿En serio? Y ¿sabes qué? Quería que le diera su dosis nada más. Por supuesto, tú se la diste. Obvio no. Le cerré la puerta en el hocico. Que se busque otro que le haga el favorcito. Yo de ella amor. A placer. Estoy esperando al doctor. Mañana me va a tomar la muestra y... Te tienes que poner de acuerdo con él. Tienes que llevar a Beto para que le tomen la suya. Mira, yo soy padre de él. Lo único que necesito es que confirmen el parentesco. Pues mira, no sé si se pueda. Habla con el doctor y a ver qué arreglas. Digo, si lo que quieres es comprobar la verdad porque a mí, honestamente, me da igual. Pero la... Voy a hacer esto nada más para callarte la boca. Que te quede muy claro que no voy a hacer más tratos contigo. A ver, Carmencita, beme a los ojos. Está celosa, ¿eh? Está celosa porque te enteraste que estoy viviendo con alguien, una mujer que sí me aprecia. Y por eso... Mira, ¿a mí qué me importa? Lo que hagas con tus prostitutas, francamente. Lo que no tiene nombre es que las pongas por delante de tu hijo. La mujer con la que vivo no es prostituta. Y respeta a esas mujeres que bien que se ganan su... con su oficio, ¿no? Decentemente. ¿Tú ya estás cosiendo? Te felicito. Pero, ¿sabes qué? Como mamá, sí dejas mucho que desear. Si tanto lo quieres, ¿por qué lo dejaste ir? A ver, ¿por qué lo corres de la casa? Nuestro Rafa en el altar. Sí. Nuestro hijo adorado. Tú siempre serás bienvenido. Y sobre todo hoy, ¿eh? Gracias, compadre. Él es el hermano que nunca tuve. Pues sí, es muy querido aquí. Pero, pues, a pesar de conocerlo desde hace tantos años, pues, la verdad, no sabemos mucho sobre él. Nunca creí que iba a sentir tanto odio por alguien. Pero te detesto, Fred. Lo mejor que podría pasar es que te cayeras muerto en este mismo momento. Y ahora a ti, ¿qué busca te picó? Compadre. Rafa es mi... Rafa es... 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 ¿Quién? Pues, está comiendo con Gaby y con Yolanda. ¿No sabía que iban a venir? No... ¿No te habló Gaby? No, y espero que no lo haga. Sí, pero ¿qué pasó? ¿Que no la habías perdonado ya? Sí, la perdoné, pero... Pero hay cosas que no se pueden olvidar tan fácil y tan rápido, Rafa. Emilia, yo tengo que ser totalmente sincera contigo. Gustavo fue anoche de la casa y estábamos hablando de lo de Matías y... Yo no sé qué pasó. Nos dimos un beso y... Y luego otro y... Terminamos en la cama. ¿Te revolcaste con él? Ay, amiga, no lo digas así. ¿Entiendes por qué me urgía tanto hablar contigo ahora? Amiga, es que si tú tuvieras el más mínimo interés en Gustavo, yo te lo juro que nunca más lo vuelvo a ver. Yo... Yo cortaría esto porque somos amigas, ¿verdad? Esto te lo mereces por bruta. Y esto te lo mereces por zorra. No, 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 no